Música Con respecto a la propuesta futbolística Evidentemente pudimos ver un equipo más vertical Con más cantidad de llegadas en el último partido Pero ese tipo de propuesta Nos juega en contra La necesidad de ganar del último partido De poder volver al triunfo de local De ganarle a un equipo que estaba entre los ocho Hizo que el equipo por momentos Pusiera hasta siete jugadores desmarcando en ataque Y que dejáramos espacios Que el rival aprovechó bien Si vamos al análisis del partido De la cantidad de llegadas De la cantidad de posesión que tuvimos Si uno le quitara los goles Y lo mirara al partido La conclusión sería El equipo blanco seguramente ganó Tres a uno Pero la realidad fue otra La realidad es que ellos con cinco ataques Lograron meter tres goles Y nosotros con doce ataques Logramos meter uno Doce ataques, claro Evidentemente No estamos preparados Lo suficiente Para llevar adelante esa propuesta De tener siete jugadores Desmarcando en ataque Que quizás La ansiedad del triunfo Nos llevó A jugar de esa manera Por algunos momentos Y a pagarlo muy caro Porque estamos en el cierre del campeonato Porque Necesitamos los puntos No quiere decir que esa propuesta A mí no me guste Ni no me agrade Es al revés Si yo tuviera que elegir Entre Bayern Múnich Y Atlético de Madrid La propuesta futbolística Seguramente Sería La del Bayern Múnich Se agrega Marimón Que está en Bogotá Entrenando con la 20 Al grupo de los concentrados Se agrega Cristian Fernández Y Salen de ese grupo Sinisterra Y Alessandrini Creo que recuperamos a Marimón Creo que Que Rotamos Los delanteros que tenemos Como Lo hemos hecho en otras ocasiones En la anterior Se quedó afuera Cristian Fernández Y nadie me preguntó nada En este caso Se está quedando afuera Alessandrini Y surge una pregunta Que para mí Es natural Uno toma decisiones Tenemos También se está quedando afuera Ya recuperados Cesar Arias Del viaje Y Y es normal Cuando uno tiene Más de dos jugadores Por puesto Como en este caso Que tenemos Una nómina De 25 jugadores Y solamente Van concentrados 18 En este momento Está quedando solamente Un solo lesionado Que es Quinteros El resto El resto está a disposición Se quedan afuera 7 8 jugadores Algunos Juegan en la subente Y otros Entrenan con Con el preparador físico Que queda aquí Porque Deben completar Las sesiones De entrenamiento Necesarias Pero La decisión Tiene que ver Con Con esto De Derrotar el banco El equipo Va a ser Prácticamente El mismo Que jugó En el último partido La decisión Que yo tomo Tiene que ver Con un primer tiempo De vivero Que 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 no estuvo Influyente En las jugadas De ataque Segundo Si bien Tiene un arranque Del partido Donde participa De algunas jugadas Y convierte Un gol No era Él El que tiraba Los centros Al yo ver Centro En Murillo Y al ver Centros De derecha En Lopera Y Cure Y ver Una defensa Que se había Cerrado Atrás Mi idea Fue Colocar Un doble Centro Delantero Con Estupiniani Y Alessandrini Desde que Entró Alessandrini Tuvimos Dos jugadas Más De gol Clara Una Fue Un desborde De Cure Que Venía entrando Alessandrini En el punto El penal Y Estupiniani Al primer palo Y un centro De Lopera Que también Fue bien atacado Por ellos Lo que Podía haberse Transformado En gol Desde mi punto De vista El bajón En el equipo Vino Porque Nos cansamos En la zona media Y dejamos De poder presionar A los tres volantes De ellos Con nuestros dos Contenciones Es decir Tanto en una jugada Previa al penal Como en el penal Todas las presiones Que realizamos En la zona media Llegaron tarde Y eso es producto Del cansancio Por otro lado Si usted analiza Cómo ingresó Al partido Alessandrini Y cómo estaba Vivero En el momento De salir Y Yo le digo Si Debí haber continuado Con Vivero Porque No obtuve Lo que necesitaba En el cambio Que intenté ¿Se entiende? Si yo analizo El partido Después de jugado Después de jugado Miro Cómo estaba Vivero Y cómo entró Alessandrini Y yo debí haber Continuado con Vivero Y yo Sira